¿Por qué Canal I se convertirá en la referencia informativa de la televisión venezolana? ¿Por qué? Porque tendremos tres emisiones diarias de informativos. Porque estaremos donde está la noticia. Porque nos saltaremos todas las barreras. Porque nos importa todo lo que ocurre en nuestro país. Porque buscaremos sólo la verdad. Porque la noticia eres tú. Canal I. Equilibrio en la información. Investigación periodística. Desde el lugar de los hechos. Información oportuna y balanceada. Muy pronto. Reportes I. Estamos en cualquier lugar que importe. Donde ocurre la noticia. Canal I. Noticias en cualquier lugar. Cada segundo. Cada día. Estamos donde tú necesitas que estemos. Canal I. Estará allí primero. En todas partes. Canal I. Equilibrio en la información. Muy pronto, pronto, Canal I se pondrá en tu zapato. Hoy nos colocaremos en los zapatos de unos trabajadores muy especiales. En los zapatos de un anciano. En los zapatos de un bombero. En los zapatos de un alcatraz. En los zapatos de... Adan bien, sin mirar a quién. En los zapatos de... Por Canal I. Equilibrio en la información. Vamos a mostrarles la labor de diversas instituciones, fundaciones y asociaciones civiles. Acompáñanos. Nos ayudó y todavía nos sigue ayudando. Muy pocas personas se dedican a ayudar de esta manera. Muy pronto, Canal I estará de la mano contigo. Equilibrio en la información. Ella dará mucho que decir. Y qué decir. Pronto por Canal I. Pronto Canal I te llevará a conocer un mundo de élite. En nuestro programa conocerás los sitios más espectaculares. Los mejores restaurantes y además los sitios nocturnos más atractivos. De élite por Canal I. Fuera de Vida. Mejor manera de estar informado sobre el sexo. Quisiera sentir lo que ustedes sienten. Pero no puedo. Más que en posición, quizá lo podamos manejar como invitación. Lo que de alguna manera está diciendo tu cuerpo es que la respuesta sexual está de alguna manera en proceso. Yo soy muy mojigata en cuanto a este tema. Sexopolis. Muy pronto por Canal I. Estamos en cualquier lugar que importe. Donde ocurre la noticia. Canal I. Noticias en cualquier lugar. Cada segundo. Cada día. Estamos donde tú necesitas que estén. Canal I estará allí primero. En todas partes. Canal I. Equilibrio en la información. Suena y revienta. Suena y revienta. Suena y revienta ya. Suena y revienta. No es aquí, no hay nada más. Somos los mismos y tú desde acá. Suena y revienta. Suena y revienta ya. Vamos pa' allá. Un lugar y revienta. Más aquí no hay nada más. Vamos pa'lante. Más aquí no hay nada más. Un lugar y revienta. Más aquí no hay nada más. Suena y revienta. Dime qué voy a hacer sin ti.